Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 3 de mayo del 2019. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles, junto con el Edil Moreliano, Raúl Morón Orozco, ponen en marcha el operativo policíaco en esta capital michoacana. Con Guardia Nacional y militarización, aumentará la violencia, considera Álvarez y Casa. Preocupante, los ataques a funcionarios en Zamora, considera el gobernador del Estado, Silvano Aureoles. Dedicará la Secretaría de Seguridad Pública más personal a operaciones que al área de administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este viernes, inicio de fin de semana laboral. Y bueno, en este inicio de fin de semana, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, junto con el Edil Moreliano, Raúl Morón Orozco, pusieron en marcha el operativo policíaco del cual le dábamos cuenta el día de ayer. La información es de Jessica Aguirre. Con el reto de tener una Morelia segura en donde los delincuentes se van a la cárcel o se van de Morelia, dio arranque a la estrategia de seguridad en la capital del Estado, encabezada por el gobernador Silvano Aureoles, quien desde muy temprano indicó que los delincuentes no los van a sorprender ni tienen mayor capacidad que el Estado, a la par de que no se van a doblegar las autoridades. Detalló que no solo se incluye patrullajes o proximidad, sino un trabajo coordinado, porque en la capital no se va a permitir que se apoderen los delincuentes de las calles o espacios públicos, ni que generen terror y zozobra entre la población. De igual manera, señaló que los acontecimientos ocurridos en últimos días prenden los focos de alerta, más no de alarma, y no se les dará tregua a quienes pretenden apoderarse de la capital, por lo cual se tendrán 400 elementos en coordinación y se sumarán los de la Guardia Nacional, llegando a cerca de 1.000 elementos, y con ello estarán cumpliendo el estado de fuerza para garantizar que las colonias y tenencias estén seguras. Así también refirió que se contará con trabajo de inteligencia, ya que traen una disputa entre células por el control de giros negros y venta de drogas, aunque no tiene claro a qué grupo delincuencial pertenecen estas células, más que las cartulinas que han dejado en los hechos delictivos registrados en los últimos días. Por su parte, Raúl Morón Orozco, alcalde de Morelia, indicó que se encuentra muy contento y satisfecho tras la coordinación que se está llevando a cabo, y refirió que nunca sobra el fortalecer la estrategia para combatir los delitos de alto impacto. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y con la Guardia Nacional y la militarización, aumentará la violencia, así lo consideró Álvarez y Casa. La información es de Yasmín Ferreira. El senador de la República, Emilio Álvarez y Casa, advirtió del riesgo que se dé una espiral de violencia en el país con la militarización que representa la Guardia Nacional. Lamentó que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda militarizar la seguridad y con ello se recrudezca la violencia que calificó de grave durante lo que va del año, al considerarlo uno de los más violentos en los últimos tiempos. Alertó de excesos, tal como ocurrió en sexenios pasados, en el de Felipe Calderón o en el de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, López Obrador tiene ya, dijo, el instrumento legal para combatir la delincuencia, pero sin el uso exclusivo o únicamente de las Fuerzas Armadas. Entra sonido. Al acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para impartir una conferencia a los integrantes de la Asociación Civil, ahora Michoacán, el expresidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México anticipó que, aunque aprobada la Guardia Nacional, esta no tiene aún lista su ley orgánica y el plazo se vence el próximo 25 de mayo. Para entonces debe de estar lista para que el nuevo modelo de seguridad entre en operaciones. El también exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que López Obrador comienza a tener un desencanto y desgaste en algunos sectores de la población. Aún y con ese escenario, no ve por ahora un riesgo de convulsión social, pero sin duda es un tema, dijo, que debe de cuidar el nuevo gobierno de México. Yasmin Ferreira, Vox FM. Yasmin Ferreira, Respuesta. Para el gobernador del estado, Silvano Aureoles, es preocupante la situación de los ataques que han sufrido funcionarios en el gobierno municipal de Zamora. Jessica Aguirre con el detalle. El gobernador Silvano Aureoles señaló que es preocupante lo que está pasando en el municipio de Zamora con los ataques a servidores públicos por lo que están revisando lo que está pasando. Mientras que el secretario de Gobierno, Carlos Ferreira Tello, anunció que Zamora entrará en la segunda fase de la estrategia de seguridad. En la entrevista, el mandatario estatal indicó que están realizándose reuniones con varias instancias gubernamentales con las locales de Zamora para revisar lo que está pasando en dicho municipio, ya que no es una cosa aislada los ataques a servidores públicos del municipio, por lo que en las próximas horas se tendrá una información más detallada. Por su parte, Carlos Ferreira Tello, secretario de Gobierno, señaló que se tuvo un acercamiento con los ciudadanos a través de las mesas de seguridad y justicia, después con los empresarios de aquella región, en donde tras el intercambio de opiniones, los diversos sectores están listos para sumarse a la segunda fase de la estrategia de seguridad en el estado de Michoacán. Mientras que el titular de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, señaló que los hechos que se han registrado obedecen a los huecos no vigilados que se han dejado en atender debido a la falta de capacidad policial con la que cuenta Zamora. Cabe destacar que en días pasados se presentó el asesinato del director de la Policía Municipal en el estado de Jalisco y en las últimas horas se registró la muerte del director de Atención Ciudadana a la par de los hechos delictivos que han encendido las alarmas en el municipio. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y precisamente siguiendo con este tema, la Secretaría de Seguridad Pública destinará más personal al área operativa que a la administrativa. Así lo dio a conocer hoy su titular en entrevista, Jessica Aguirre, con el detalle. El secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, señaló que reducirán el área administrativa de la SCP para apoyar el área operativa y cumplir con las demandas que han realizado los policías, como son la falta de unidades, uniformes y armamento. En la entrevista refirió que la mayoría de las problemáticas que se viven dentro de la dependencia a su cargo son por temas económicos, los cuales se están revisando con la Secretaría de Finanzas del Estado e incluso con la Federación. Asimismo, explicó que tendrán que reducir el área administrativa de la Secretaría, lo cual se hará pero tendrá que ser programado, ya que no tiene una cifra como tal de lo requerido, al ser diversos factores los que necesitan del recurso, como son para arreglar los vehículos descompuestos, la adquisición de nuevas unidades, uniformes, equipamiento y del nuevo armamento. Añadió que otro de los temas que han demandado los elementos policiales son al tener lugares dignos para trabajar, lo cual ha generado la construcción de cuarteles regionales y así también han solicitado que exista un médico y paramédicos en estos cuarteles, para lo que Godoy Castro indicó que se requerirán un promedio de 30 plazas más. De igual manera, cuestionado por el desarme de elementos, indicó que éste se está dando para que los policías acudan a clases para lograr su acreditación, de ahí que no requieren llevar sus armas largas o cortas, ya que únicamente tomarán sus clases de formación inicial. Por último, refirió el titular de SCP, que es ilógico que se realicen descuentos a los policías que estuvieron manifestándose, ya que es un derecho que tienen. Kessica Aguirre respuesta. Pasemos a otros temas. Casi 260 millones de pesos en observaciones de la cuenta pública del 2017 para la Universidad Michoacana. Tere de la Torre con el detalle. La administración universitaria del rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro deberá esclarecer irregularidades en el ejercicio de 178 millones 400 mil pesos observados por la Auditoría Superior de Michoacán y 79 millones 700 mil pesos marcados por la Auditoría Superior de la Federación. El propio jefe Nicolaita informó que ayer amaneció con la noticia del exhorto hecho a la Universidad Michoacana por los diputados de Congreso del Estado para que en breve y a su vez sea enviada la cuenta pública 2017 a la Cámara Local, lo cual omitió hacer la administración anterior. Por lo que Tesorería Nicolaita revisa ya los papeles para entregar la documentación respectiva y determinar cuáles fueron las deficiencias u omisiones que se tendrán que esclarecer ahora. Señaló desconocer las causas por las que el gabinete de su antecesor, Medardo Serna González, decidió no entregar esta información derivada de esa cuenta pública 2017, pero aseguró Cárdenas Navarro que sus funcionarios trabajan en atender las observaciones que han derivado del legislativo, así como también sobre las deficiencias o faltas que se cometieron entonces. De modo que para desvanecer cualquier irregularidad, se ha establecido ya una coordinación institucional con respecto a los ejercicios anteriores de el recurso público de la máxima casa de estudios. Refrendo Cárdenas Navarro que uno de los cuatro ejes de su rectorado será el apego a la transparencia y la rendición de cuentas. Teresa de la Torre, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este viernes y aprovecho, como todos los viernes, para desearles un exitoso fin de semana. Bueno, pues el día de ayer, por la tarde, el rector de la Universidad Michoacán, el doctor Raúl Cárdenas, pues daba a conocer, de alguna manera sorpresiva, sorpresiva, o es decir, él se decía sorpresivo, sorprendido, perdón, de que el Congreso del Estado le hubiese hecho un exhorto para que se entregue la información relacionada con el manejo de la Universidad Michoacán, sobre todo en su área de finanzas y administración, correspondiente, no me lo va a creer, al 2017, es decir, hace dos años. Y es que resulta, perdón, que en la cuenta pública 2017, que ya se dictaminó esta semana por el Congreso del Estado, bueno, pues ahora nos enteramos que la Universidad Michoacán no incluyó su información, es decir, no presentó ningún tipo de reporte, como marca la ley, respecto de cómo se manejó presupuestariamente, en qué utilizó los recursos, cuánto se gastó, cuánto le faltó, etcétera. Ya sabemos que en Michoacán, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, no es una, no hay una sanción para ninguna autoridad ni dependencia que sea omisa en la presentación de la cuenta pública. Es increíble, pero así es, es increíble porque la cuenta pública es precisamente el documento que evalúa la Auditoría Superior de Michoacán para ver cómo se manejó el recurso financiero durante un año en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo, en los órganos autónomos, en las universidades, como el caso de la Michoacán. Es decir, todo organismo que maneje un peso público a nivel estatal tiene que entregar su cuenta pública e incorporar su documento respectivo para que el Congreso lo evalúe después de que lo haya hecho la Auditoría Superior de Michoacán. Y hoy nos enteramos que en 2017 la Universidad Michoacán pues no entregó ningún reporte y no lo entrega pues porque no hay sanción. Es decir, queda en Michoacán a la buena voluntad de los funcionarios o titulares de alguna dependencia entregar su reporte. El problema es que recientemente se aprobó una reforma a la ley precisamente de Auditoría Superior de Michoacán y ahí no se tocó el tema. Era el momento para que hubiese incorporado unas sanciones severas inclusive para los titulares de las áreas que incurrieron en una omisión como esta de la que estamos hablando, que en el 2017 la universidad no entregó su reporte a la cuenta pública. Pero pues no pasa nada, como en tantas otras cosas, no pasa nada en este tema. A final de cuentas la reforma en esa ley no incluyó sanciones. Es más, ni tocó el tema siquiera. Así es que pues no queda más que la evidencia de una irresponsabilidad de las autoridades de la universidad en ese tiempo, en el 2017, hoy solo otras, pero simplemente como un, ¿cómo le llamamos?, un regaño público, eso es lo más que da. No hay ninguna sanción, no hay ninguna amonestación, no hay nada absolutamente y pues no la habrá porque no hubo esa reforma. Pero bueno, por lo menos que quede como escalmiento, digamos, de la exhibida pública de una omisión seria, grave, en que incurrió la Universidad de Michoacán en 2017. Pero repito, no pasa nada porque en este país, eso, no pasa nada. Es cuanto, buen viernes, buen fin de semana. Y para el líder de la D36, Juan Manuel Macedo, la nueva reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador es solo un gato pardismo. La información con Tere de la Torre. De gato pardo calificó Juan Manuel Macedo Negrete la reforma educativa que pretendía Andrés Manuel López Obrador que le apruebe Congreso de la Unión porque deroga artículos, pero no abroga esa ley vigente aún dejada por el sexenio pasado y que también el Magisterio del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, rechaza. Dijo que se sigue dándole vuelta y es más de lo mismo. Cuestionó el líder de la D36 que se sigue empanizando esta ley. No está siendo procesada la reforma educativa nueva como debe ser, atajó. Ello tras recordar la promesa de AMLO hace un año en que se reunió con el Magisterio del País en campaña en Zacatecas donde el entonces candidato morenista prometió que daría punto y coma y finiquito a esta reforma educativa dejada por el presidente Enrique Peña Nieto lo cual ha incumplido hasta hoy. Así también el líder de la D36 que agrupa a trabajadores de la Secretaría de Educación Estatal señaló al coordinador de los diputados federales del Morena, Mario Delgado quien también les dijo a los centistas que sería abrogada esta reforma educativa lo cual tampoco fue cierto y acusó y señaló que no se va a burlarse de los trabajadores de la educación. Urgió por ello a que el CENTE Magisterio Institucional al cual pertenece su gremio elija ya un líder nacional para hacer un contrapeso a gobierno federal y a los legisladores de la Cámara. Teresa de la Torre, respuesta. Y comuneros de Sevina exigen la no intromisión de partidos políticos. Alejandra Martínez con el detalle. Integrantes del Consejo Comunal de Santa María Sevina, Comachuen, Arante Paco y Nahuatzen presentaron un escrito ante el Congreso del Estado para exigir respeto a su autonomía y determinación de su autogobierno y no designen un presidente municipal interino. El documento señala que después del asesinato del presidente municipal de Nahuatzen, David Otlic Avilés, el Parlamento Michoacano no designe a un alcalde interino por considerar que se violentan sus derechos de autogobernanza. Roberto Arriola Jiménez, presidente del Consejo Indígena de Nahuatzen, aseguró que se encuentran en la mejor disponibilidad de coadyuvar en la gobernabilidad del municipio, siempre y cuando se respeten sus derechos colectivos como pueblos originarios y sentables los puentes necesarios para solucionar la problemática del lugar. Aseguraron que dicho ayuntamiento anteriormente presidido por Otlica era ilegítimo impuesto en virtud de que aseguraron no cumplió con los requisitos legales de votación ya que se obtuvieron mil novecientos veintisiete votos que corresponde al treinta y siete punto dos por ciento de un total de cinco mil ciento setenta emitidos que representa el doce por ciento del padrón electoral. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de cuatro mil quinientos kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.